Buenas, buenas, ¿cómo andan? Acá andamos con Sebastián Para el ayudante Frío, frío hoy La verdad que se nos vino Los días fríos y calculo que Estaba lindo despejado pero ya ahora Se va a anular un poco Bueno, vamos terminando Las hojas de segunda Nuestra, nos quedan Un lote Del día interés que vamos a hacer ahora Y después nos queda Un lote de segunda De soja de segunda que habíamos dejado De un cliente Que tenía bastante Pasto miel Y algún otro yuyo que lo habían Fumigado así que vamos a tratar a ver si se la podemos hacer Ahí ya quedamos terminada La soja con eso Y bueno, arrancamos los maíces Ya tenemos lista la La pache Para Para arrancar con la siembra Estaba un clima seco La verdad que para cosechar Estos días últimos Fue bueno Cosechamos bien La parte de soja segunda Que no había quedado Con una humedad Un poco más normal Pero bien Lindos días Así que avanzamos bastante Y bueno Eso va a ser Lo de esta semana Vamos a ir encarándonos A poquito Y abrigándose Porque está bien el frío ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? Aceite para el compresor Aceite para el compresor Aceite para el compresor ¿Qué le faltaba? ¿Tiene una varilla acá? ¿Cómo? Tiene una varilla que hay que mirar también el aceite De vez en cuando hay que mirarlo Al maquinista Claro Vos cierto que no ¿Vos sos la heladora? Pa mi igual ya venimos a cosechar No tiene secreto No tiene secreto la cosecha ya Ahora si les venimos Mira que no hay el karting el tomo ¿Por? No lo digo por... Lo digo Casi yo Ahora que paso el disco Todas esas cosas Que son todos trabajos Que tenés que hacer así Si Nada más que Bueno acá tenés que estar atento a muchas más cosas Pero... ¿No sirve ahora con el piloto? Jajaja Es más fácil ¿Eh? Con el piloto es más fácil Bueno ahora si ¿Eh? Ahora si Dejá esto arriba del... Del tambor ahí que está acá adelante Ah, que hace puto, Frau? Frío Viento acá El viento del sudoeste acá Algunas chimpitas acá Pero de frío nomás Así que venimos acá rimando para el último Para el último lote Para el último lote Los cables que pasan medio bajo ahí Y... Y bueno Vamos a ver que... Que es lo que sale Está medio... Feo Pero como hubo viendo toda la noche Ración no hay No hubo agua Y... Y salía seco ayer así que Para terminar las dietarias Esta no va No va a dar el bien Jerem Andaba... Sebastián ahí Porque el paseo hoy tenía Tenía... Tenía una changa para hacer Y... Entonces no... No podía vender hoy Pero... O sea mañana sí Vamos a decir Líquido esto y... Después nos vamos a terminarlo El resto Puso feo Llegamos acá al campo Y... Algunas llovizas Así que... Se mojó un poquito Casi nada habrá de probar de vuelta Pero... No creo que... Que salga seco Así que... Vamos a tener que esperar Lo llevé a Sebastián Que tenía escuela Y ahora viene la tarde Y... Le tuve... Le agrandé... El... El... El parche este Que otra vez he hecho Un parchecito hasta acá Ahora se agarró más acá Entonces ahora puse Un parche más grande Ya lo dejé con esa pata Provisoria Hasta... Que se seque el pegamento Lo soldé arriba Y... Y... Que aguante porque... Ya me da la fábrica Y... Están con faltantes de chapa Así que no... No tienen el medio fondo delantero Es solamente el trasero Y para poner... Sacarlo y... Mandarlo a plegar Me va a demorar un rato Me queda un poquito Para terminar Vamos a ver si podemos Con ese parche Solucionarlo Va... Va a andar Seguimos parcheando Terminare trayendo... Son pedazos de tubo De la... El tubo de descarga La cosechadora Que... Que... Que cambie Y siempre los guardo Entonces... Me voy ahí... Terminare con dos metros de parche Pero bueno... Por lo menos de abajo Es más fácil de arreglarlo Hasta que... Hasta que solucionemos... El tema de... De conseguir el respuesto O plegarlo Así que va... Me parece que me voy a tomar unos mates Está frío, ventoso Pero acá hay unos reparos ahí de... De las plantas esas Y... Voy a enganchar el cabezal Y voy a sacar una muestra A ver dónde... Cómo está... Que se yo... Pero va a estar... Va a estar bravo seguro Bueno... Vamos a tomar unos mates Vamos a ver qué dice él... El humedime 14 y medio... Por lo menos vamos en el carro Porque no sé si vamos en el... A... A traer el camión hoy Porque no creo que tenga gente allá No, pero... Por lo menos dejamos... Está relleno... Pero... Quédame lo para mañana... Amó? No, pero no... Segue a esperar... No, no, oé. Me hasta acá... Camardos... No, no me ha matto... We SMEJ Listo para hoy Nos vamos para casa Hace un frío Un viento Pero bueno Ya chequeé bastante Mañana En un rato se termina Este es el agujero original De la tapa Para engrasar el telemite Del engranaje Que manda el molinete Cuando se reformó Se ve que Ha quedado la La posición de la bisagra En otro lado Y no me combinaba acá No es lo ideal No queda lo más prolijo Pero tengo que estar Sacando esta tapa Cada rato Para engrasar este Que hay que engrasarlo Todos los días Porque es un buje ahí No lleva bolillero Era buje Entonces Hicimos lo más parecido posible Un agujero A lo que estaba La mecha No era la misma medida Que tenía Pero Quedo Por lo menos Tengras Tengras Esta es la La transmisión De las dos norias Esta es la correa Que manda la noria principal Y con esta cadena Manda la noria De la segunda limpieza Que podría ser O retorno Retrilla Sin varios nombres La saqué porque tengo que buscar El gancho De la cadena De aquel lado Porque esta Ya se Está gastada la cadena Y no me da más El estirador A veces Tiene Dos ganchos Entonces le sacas uno Y la cortas O un medio gancho Pero No es ideal Porque ya la cadena Cambio el paso Y empieza a gastar El engranaje Lo ideal es Reemplazar la cadena Pero como ya El engranaje Está tan jugado La vamos a andar Un poco más Y después Cambiamos ya todo Tengo la cadena De engranaje nuevo Lo tengo Pero Es un rato cambiarla Y ahora La vamos a seguir Estirando un poquito más Ya queda poquito Para terminar Buscaremos el gancho Y a ver si Le puedo cortar uno Le cortamos uno Así nos queda más No queda haciendo Tanto ruido Y le saco la cadena Para poder girarla Y encontrar el gancho Si no te queda Vuelto todo De la máquina Y hace fuerza De gusto Así le saca la cadena Y en un ratito Lo buscar Lo encontrar Este es el gancho Bueno No tiene ya para sacar Así que Que quede así Y Nos queda Dos días de trabajo Y la reemplazaremos Capaz Capaz que Al de arrancar Ahí Ahora la cambio Ya le pongo Todo nuevo Porque Ahí por ahí Va a sufrir un poco más Más vale Ya ponemos la otra Pero Pensé que tenía Un medio gancho acá Pero no Se ve que ya la he sacado Ya está Ya está muy gastada Así que hay que Hay que reemplazarla No se puede Seguir Le puedo Poner cortar acá Un gancho Poner un medio más Pero Ya perdió tanto el paso Que Me va a durar nada El Engranaje Si lo sigo Así Así por lo menos Va a terminarse todo junto Se reemplaza Y Listo Lástima No me vi ver Otro día Cuando la tenía desarmada Que la tenía afuera Porque era la nera Que sacamos el otro día Cuando rompimos El El bolillero Allá arriba De haberla reemplazado ahí Y aparte Hasta tenía tiempo Porque Justo había llovido Pero bueno El que no tiene cabeza Tiene pie Dicen amigo mío Y acá es lo mismo Es que si Ahora ya está Cría la mañana Está Bravo el El día Pero Por lo menos Tenemos Sol Y despejado Tenemos Todo el mar Se está montando Gas hoy Y Arranca Ayer terminó Las hojas Nuestras Y Acá nos queda Si todo anda bien Un día de trabajo Así que Hoy si anda bien Tendríamos que estar Terminando Pero bueno Puede pasar algo Así que vamos tranquilos Pero creo que estamos En el final ya Apareció de vuelta Anda acá Se superó Su unidad Estamos todo El equipo Completo ¿Qué es esto? ¿Estamos en el tiempo Completo hoy? No falta nadie No falta nadie Nos viejos estamos Volvieron Aparecimos con el viento Los viejos El frío El frío Ahí está Así que ya Estamos preparados Para salir Teníamos José andaba Que tenía que decir Unas lotes funerarias Así que Andaba ahí peleándose Con el viento Bueno Todo tranquilo Vamos Arrancamos el día Arrancamos el día Voy a cerrar la calefacción ¿Tiene acá? Es la llave de la calefacción Pero está rota Entonces está directa Entonces voy y abro Cierro la canilla de la salida del motor Para La abro y cierro la calefacción de ahí Está muy práctico pero bueno Tampoco se usa mucho Pero a la tardecita se pone frío Ayer, estos días Y sobre todo cuando está nublado Se pone frío Entonces ahí la calefacción hace falta Hacer una cabina Toda de vidrio Y no tiene nada cerca Porque no tiene un motor cerca como el tractor Es bastante fría la cabina Cuando no hay sol Entonces pasas del sol ahora Que andamos con el aire acondicionado Porque se pone muy caliente, es una pecera Pero donde bajó el sol Pasas a la calefacción de arranque Así que ahí Tenés que tener la calefacción que funcione Porque en esta época Estos últimos Se posee a soja Y los maíces que nos quedan La verdad que se pone frío Sobre todo ya cuando Ya digo cuando Está nublado o entra el sol Ahí llegó el camión Llenamos todo y justo llegó Así que A meterlo nomás Nos queda Esa orilla acá Que deben ser 5 hectáreas más o menos Y después allá Del otro de los rollos aquello Que es lo que hemos dejado La otra vuelta cuando se rompió la máquina Bueno, acá estoy dejándolo Haciéndolo Lo que había esquivado la otra vuelta Que estaba verde Que me atoré acá en el campinete Lo que no creo Bueno, ahora ya se lo Así que despacito se lo Lo estoy sacando Porque había quedado Un pedazo grande acá De las dos pasadas Pero realmente quedaba feo Así que no Y hay bastante soja abajo Así que vamos a limpiarlo Para que quede prolijo Y ahora ya saco el desparramador Y quedan 5 hectáreas acá Que lo vamos a dejar la cola Para hacer rollo Listo Para hacer el desparramador Y empezamos a encabellar Para rollo Te llenas de tierra Para sacarse a correr Y atrás Tenés que meterse A meter una chapa Lo que tiene en la cola En la máquina Y está todo lleno de tierra Así que lo que tocás Es que ahí toca acá Luego están así Este ganchito acá Es lo que vamos a dejar Para rollo Y listo por las hojas Esto es por lo que vamos a dejar Gracias a ver Final, terminamos la soja La campaña, ha quedado más ahí todavía Campaña de soja Número 18 para la manilla Así que Sigue dando batalla Maquinón, la verdad Sin problema Toda la campaña, sacando bolicheros para otra vuelta Tampoco Tienen super mantenimiento la pobre Así que Bien por la soja Vamos a limpiar Y está el sol bajo Pero vamos a tratar de llegar hasta el gato Que mañana tenemos que encarar la siembra El maíz vamos a andar la otra semana Calculo, tenemos un lote solo medio seco Y el resto hay que sacar los úplidos Así que vamos a tratar de primero De aplicar el candidato y ahí empezaremos Así que bueno Nos vamos a sopletear Y nos vamos para el galpón Cañón amarillo Como les dije ayer Iba a bailar nomás Calmo el viento en el agar Un poco niebla ahora Pero la helada más que nada Fuerte Está bien Estamos en la época Así que vamos acá Yendo para el galpón De la semilla A buscar el acoprado Ya lo tengo cargado Y vamos a arrancar con la bici A ver si le metemos siembra todo Ya estamos listos para salir Vamos a sembrar las bici Ahí A ver como va la luna Frío, bárbaro Arrancamosla Arrancó el 75 Pero le pusimos la camioneta Porque si no íbamos a romper el burro Tarda mucho en arrancar Así que ahí más vale Lo aseguramos con la camioneta Esa es que abrí la pasa acá Se voló con el viento cuando traíamos Ahora cuando la abro la sacamos Bueno Todo en marcha Por lo que veo Semilla cargada Y acá tenemos Un montón de porquería Como siempre Vamos a pagar Vicia Con algo de trigo Y algo de avena Medio mezclado esto Sobre un rastrojo De moa Otras moas Que habían de segunda Sobre trigo Tenemos buena cobertura Y eso hace que Tengamos Una Humedad Espectacular A pesar de que está muy seco Tenemos una humedad Bárbara En diferencia Que ahora vamos a mirarlo De acá al lado Que está movido Vamos a tener problemas ahí Seguro si no llueve pronto Pero acá tenemos buena humedad Muy buena humedad Para la siembra Estamos echando 35 kilos De esa mezcla Mayormente tiene 20 kilos De vicia Y el resto es Mezcla de trigo y avena Lo usamos para soporte Esta avena es para cosecha Perdón Esta vicia es para cosecha Y usamos la gramínea Tanto la avena como el trigo Para soporte de la misma planta Una vez Antes que largue la espiga El trigo o la avena Se seca con un graminicida Y se deja la vicia sola Pero hace que se levante un poco Para poder cosechar mejor Y después si es cobertura También usamos la misma mezcla Porque mezclamos gramínea Con De guminosa Este lote va a ir a cobertura Que va a ir a maíz Así que este lo que vamos a hacer Es Sembrar con lo mismo Con la misma mezcla Pero para cobertura Pero bueno Este lote tiene Dos discos Llovieron 50 milímetros Pero Ya la humedad Está Muy al borde Y todavía Pero tenemos que diger De vuelta Nos falta una Una pasada de disco Acá Así que vamos a Lo vamos a diger Lo vamos a sembrar Pero bueno Va a quedar ahí pendiente De que le llueva pronto Se viene un invierno Medio secón parece Y Entonces los lotes Que tenemos Muy buena cobertura La diferencia La humedad Les quería mostrar eso Un lote con mucha cobertura Una humedad bárbara Y un lote Trabajado Con 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 labranza convencional De disco Dos pasadas de disco Le falta una más Se quedan sin humedad Cuando hablamos De cultivo de cobertura De siembra directa Esto es la siembra directa Yo creo que La siembra directa Tiene un montón De beneficios Cuando discutimos Del uso de agroquímicos Minimizando El uso de agroquímicos Pero conservando El sistema de siembra directa Creo que es La La agricultura A futuro La En los sistemas Convencionales En años secos O en años húmedos Siempre tenemos Algún problema Pero aparte Sobrecalentamos La tierra Perdemos Un montón De Microorganismos De materia orgánica Acá conservamos Todo Esto es una heladera Un freezer Podemos tener Un riesgo De helada En la vicia Si podemos perder Algo de vicia Si cae una helada fuerte Si la agarra media chica Pero En conservación De suelo Cuando discutimos Muchas veces El uso De agroquímicos Minimizando El uso De agroquímicos Con sistema De cobertura Y analizando bien Lo que uno va a hacer Pero me parece Que este sistema No hay con que darle En cuanto a lo convencional Esto acá Trabajamos Con Con Mucha cobertura Con mucha Descomposición De De materia orgánica Sobre el suelo Creo que por acá Va la canción Ahí anda Héctor Ya lo extrañaba El verde Ahí anda Con el sembrador Bueno Voy a comer algo Y a ese fumigo Nos lo tratan Bueno Andamos fumigando No Hice una tardecita Ya Está El que está acá Sembrando Ya la vuelta Y Me viene Aseguido un rato Lo que me quedaba Para sembrar Ahora De vicio Así ya En esta semana Vamos Adelantando Todo lo que Lo haciendo Así que Bueno Tranquilito Nomás Por ahí está Con bastante Polvaredes Como se ve Los lotes Están de plata En reseco Así que Vamos a sembrar Ahí una villa Como les mostraba Hoy Pero Hasta ahí nomás Vamos a tener que esperar Un golpe de agua En los lotes Que están con cobertura Les vamos a seguir metiendo Pero a estos Que están de todo Les vamos a tener que Esperar Algún Golpecito de agua Bueno Vamos a hacer esto Y buscar la camioneta Que nos hace de noche Se termina el día Entrando el sol Y se nos vamos Quedá sin luz Ayer anduve Anduve Subiendo algunas historias De Instagram Con Por la Por los poquitos Que faltaba Para los 10.000 Suscriptores Así que Ya Estábamos En la cuenta regresiva Y enseguida Se hizo Se hizo eco De la historia Estiva Que siempre está atento A eso Y También subió Una historia Que nos faltaba poquito Y Enseguida Logramos llegar A los 10.000 Así que agradecerle Esteban Que siempre está Siempre atento Con Con ese tipo de gestos Y Y bueno Y agradecerle a todos También por Por suscribirse Por seguir el canal Ya hace un tiempo Que estamos Con Con el canal Y Realmente Nunca llegué Nunca pensé Que tanta gente Podía No cachito Ah cachito Si no se va a nocar Que tanta gente Nos podía Seguir Así que Agradecerles A todos Y Y bueno A seguir Visitando el canal Y Para el que no Conoce el canal De Steven Chan Allá también está El canal De Steven Chan La mayoría Lo conoce Porque Tiene muchos Seguidores Y Y es uno de los Primeros De Sudamérica En habla hispana Hablo Que anduvo Con Youtube Así que La mayoría De los que están acá Lo conoce también Así que bueno Gracias por todo Nos estaremos viendo En el próximo video Como siempre Suscríbanse Tenemos que llegar A los 100.000 Ahora Vamos a agregar un cero Larga la meta ¿No? Bueno Y Dejen Sus comentarios Como siempre Estoy medio Trazadito Con los comentarios Pero trato De 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 contestar Lo más rápido posible Ahí vamos Ya con Las cosechas terminadas Y Y arrancando La siembra Así que Nos estaremos viendo En el próximo Acá estoy en un Bulevar de plantas Se puso oscuro Nos estaremos viendo En el próximo Cuídense Y abríguense Que hace frío Chao Chao Hasta la vista Hola Diego Le mando un saludo Acá de Motuwa Andamos isqueando Emparejando un poco Al lado De los ríos Al lado Como andas amigo Diego Soy un seguidor tuyo Sube 59 50 90 Acá estamos En un sorgo 1250 De Advanta Tecnología Y La Tocca Provincia De Buenos Aires 18 Buenas Buenas ¿Cómo andas Diego? Te saludo De Bajo Paloma La Pampa Argentina Que andes bien Te mando un abrazo 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 Gracias por ver el video.